¡Suscríbete al canal! No por cómo soy. Que la muerte no es como nos la pintan, ni tampoco como nos la imaginamos, y que forma parte de la vida. Es que pedir la muerte lo que está pidiendo es una llamada de atención. Dice, mi vida no tiene sentido. Yo digo, no puede ser. Vamos a buscárselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!